Hola PowerZoods, hoy les voy a enseñar mis autos Formula 1 Bueno, vamos a empezar Este es mi Red Bull Formula 1 Está super chido Está del tamaño de mi mano Como pueden ver Está del tamaño de mi mano Del tamaño de mi mano, imagínense Bueno, casi del tamaño de mi mano Le falta como 10 milímetros Ahora, tenemos el Ferrari Formula 1 Que pues bueno, también está del tamaño de mi mano Y mírenlo, está del tamaño de mi mano también Y pues bueno, los dos están del mismo tamaño Como pueden ver, así están del mismo tamaño Mírenlos ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? Los voy a mover para que vean cuál es cuál Para que adivinen Y pónganme en los comentarios ¿Cuál es el Ferrari? ¿Ok? Me tienen que decir cuál es el Ferrari ¿Cuál es el Ferrari? ¿Cuál es el Ferrari? Si lo adivinaron, pónganme en los comentarios Y si no lo adivinaron Pónganmelo en los comentarios Bueno, espero que les haya gustado mi video Espero que les haya gustado mis Formula 1 Y nos vemos en el próximo video